¿Y qué les parece si nos vamos ya a la sección de cocina, repostería? Ya está Maru, ya está Salvador, porque se va a cocinar algo rico y sabroso, capirotada de picón tradicional en estas fechas de cuaresma. Adelante con ellos. Cocina. Y bueno, pues como podrán ver, acabé casi rasguñado porque ya entre Miquilín y Ceci, que me querían ganar el lugar, pero gracias a Dios salí avante y ya estamos aquí en la sección de repostería con mi queridísima amiga y sobre todo una excelente chef, Maru. Aguilera, ¿cómo estás, Maru? Hola, Salvador, muy bien, ¿y tú? Pues feliz de recibirte como siempre aquí en tu casa. Ay, muchas gracias. Oye, una receta. Yo encantada. Gourmet realmente, ¿no? Sí, fíjate qué clásica de esta época de cuaresma, o sea, una delicia. Vamos a hacer una capirotada de picón. ¿Cómo ves? Válgame Dios, eso está increíble realmente. Ya está por aquí la lechita y todos los ingredientes. Claro. ¿Qué vamos a necesitar para preparar una capirotada de picón? A ver si me olvido por ahí con los ingredientes. Vamos con los ingredientes. Necesitamos una lata de leche condensada, cuatro cucharadas de fécula de maíz, dos picones rebanados, dos yemas de huevo, una cucharada de vainilla, dos tazas de leche y pasas, nueces, almendras, coco, lo que le quieran poner. Al gusto. Al gusto. Si quieren incluso fruta cristalizada, arándanos, cualquier tipo de fruto seco, estaría perfectísimo. No, bueno, de lujo. ¿Cómo ves? De por sí ya el picón de repente trae pasas por ahí adentro, ¿verdad? Sí, aparte de eso, que se consigan un picón bien rico, o sea, que esté firme, que esté de buen sabor. Exactamente. Mira, vamos a empezar. Entonces, ya tenemos aquí calentando la leche con la leche condensada, ¿sale? Ok. Vamos a mezclar acá, por este lado, fécula de maíz con una yema de huevo. ¿Me vas ayudando a rebanar el picón? Perfecto. Por favor. ¿Cómo lo rebanamos? ¿En cuadritos? No, en rebanadas así largas. ¿Cómo es? Ah, ok, perfectísimo. Todo a lo largo. Perfectísimo. Ajá, no muy gruesas, por favor. Quiero que sepan que me acabo de desinfectar mis manitas. Sí, 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 estamos todos desinfectadísimos. Perfecto, sí. Un poquito más delgaditas, si puedes. Un poquito más delgaditas, claro que sí. Por acá vamos a, fíjate que vamos a hacer una crema pastelera muy ligera, ¿sale? Es lo que estamos haciendo por acá. Disolvemos la fécula de maíz en agua y ponemos una yema. Acá ya tenemos hirviendo la leche con la leche condensada. Ahora, ahorita que está hirviendo, vamos a poner todo esto aquí junto para hacer la cremita, la cremita pastelera. Delicioso, delicioso. Sí, no, no. Es que esto ya se huele delicioso, se escucha delicioso y seguramente se va a saber, mmm, miren. Sí, buenísimo. Lo que estoy haciendo yo por aquí ya, haciendo nuestras rebanadas de picón para nuestra capirotada gourmet realmente. Claro. Muy delicioso. Oye, yo creo que a todo el mundo le gusta, aparte es de súper de temporada, ¿no? La capirotada de picón. Así es, y a ver, a quien no gusta el sabor tan de la tradicional, que es con piloncillo, y quiera algo más, un poquito más elaborado, algo de un sabor más degustable. Así es. Como es la capirotada con leche, ¿verdad? Claro. Mira, esto ya pusimos aquí nuestra fécula de maíz con la yema, y esto tiene que espesar. Ahorita vamos a hacerte, digo, una crema pastelera muy ligera para empezar a armar nuestra capirotada. Nuestra capirotada, perfectísimo, perfectamente bien contestado. Pues ya sabes que cuentas conmigo, Maru. Yo sé que a ti te encanta meterle mano aquí a la cocina. La verdad que sí. Yo lo disfruto muchísimo. Sí, súper bien. Mira, esto ya está aquí empezando a espesar un poquito. Si me vas ayudando, por favor, tenemos acá nuestro molde refractario. Y vamos acomodando rebanadas de picón. Unas rebanaditas, así me las vas acomodando. Perfectísimo. Así, mero. Ajá. Mire, mire. Oye, hasta el molde me lo traje, mira. Perfectísimo. Las cruzamos, ¿está bien? No, nada más una capa. Una capa, perfecto. Sí, por favor. Ahorita una capa. Y ahorita vamos a empezar a poner la leche. O sea, va una capa de picón, una capa de leche, una capa de picón. Y vamos a poner, mira, yo traje almendras, traje nueces. ¿Lo vamos poniendo ahí encima? No, primero la crema. Ahí va ya. Esto ya está listo. No estoy impaciente porque realmente ya quiero probar. Sí, 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 ya, ya, ya. Ahí va. Mira, fíjate la cremita, la consistencia que tenemos. Como si fuera un atolito, ¿verdad? Exacto, como un atolito muy ligero. Entonces, ahora sí, vamos a poner aquí un poco de la cremita. No bueno. Sí, no, esto se remoja y queda, no sabes qué delicia. No, qué delicia. Ahora sí, Salvador, date vuelo con las almendras, el coco. Vamos a ponerle primero pasas, ¿te late? Lo que tú quieras, sí, perfecto. Para que vayamos así. Oye, a mí me encantan las pasas. Hay mucha gente que luego no les gustan las pasas. A mí me encanta. La verdad a mí sí me gustan. Tienen un sabor delicioso. Sí. Estamos poniendo ya el... Coco, almendra. Ajá. Y como te decía, si quieren añadir más frutos secos, arándanos, lo que quieran, perfecto. Perfecto. Es que esta tiene ingredientes, puro ingrediente caro, pero delicioso. Además, ni siquiera se va a gastar tanto, ¿no, Mara? Claro, no, fíjate que no, no es tanto. Como es poco de cada cosa, la verdad no sale una receta cara. Ahora sí, otra capa, por favor, de picón. ¿Te la ta encima o la cruzó? Vamos poniendo. Cruzadita. Cruzadita, ¿verdad? Ah, sí, ajá. Perfectísimo. Otra capa. Otra capa de picón. No, 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 no. Otra capa de cremita. Vamos bañando aquí. Ay, chabelita. Sí, y otra vez almendras, nueces, lo que cada quien le quiera poner. Oye, se supone que esto, la capirotada, pues se refrigera y ya se come fría, pero la verdad es que yo no me espero. O sea, no, yo así ya como está. Es que se calientiza, mamá, qué delicia. Sí, sí, sí. No, bueno, aquí estamos. Yo me estoy dando vuelo, Maru, la verdad es que te agradezco. Sí, tú, tú ponle, no te limites, no te limites. Yo, ven ustedes, vamos a escarcharla con tu poquito. Ay, no más. ¿Cómo ves? Miren ustedes. Entonces, qué delicia, qué delicia de capirotada, nos trajo el día de hoy, Maru, la verdad es que. Sí, para que por favor la hagan en su casa, que queda deliciosa, muy clásica de esta temporada. Oye, las almendras esas sí, no, porque esas son para decorar. Las cerezas son para, las cerezas, la cereza, la cereza, sí. Ve nomás, qué pinza que tiene esta cosa. Otra capita de picón. Perfectamente bien contestado. Esto está muy sencillo, igual te digo, pueden hacerlo todos en casa, poner a los niños, está súper, súper sencillo de hacer. Porque yo hice una tradicional y no, hombre, me eché toda la mañana, casi parte del mediodía haciéndola. En lo que fríes el bolillo y que vas, que traes, que haces la mezcla. Y vean qué práctica y sobre todo, qué delicia de capirotada estamos haciendo. Sí, es la diferencia con la capirotada tradicional de piloncillo con bolillo o con virote, que pues esto está muchísimo más sencillo. Muy bien. Ahora sí, terminamos ya con todo. Sí, con todo. ¿Lo sigo? Sí, tú, sí. Yo, tú sabes que yo, me encanta el mitotecito. Ese es el chiste, que cada capa tenga nueces, que tenga almendrita, de todo. Ve nomás, qué delicia. ¿Cómo ves? Así que se vea la cara. ¿Qué va a querer, chicos? ¿Todos van a querer? Ay, nomás. Ya los oigo por aquí. Lo siento, de hecho, ya los siento muy cerquitas, ¿eh, Maru? Porque se me hace que... Sí, ¿verdad? Ya están aquí haciendo fila. No, bueno. ¿Y qué tal? Miren, ahora las almendritas. ¿Cómo ves? No es... Oye, las almendras veo que están tostaditas. Además de ser... Ay, sí. ...de que después, cuéntame ese proceso. Qué bueno que me lo mencionas. Fíjate que yo las tosté antes, porque me gusta muchísimo más la almendra tostada. Le da un sabor. Incluso pueden tostar también las nueces. Las pueden dar una tostadita en una sartén sin nada de grasa. De grasa, ¿verdad? O meterlas al horno, si tienen su horno prendido, en una sartén, lo metemos un momentito y ya estamos para sacar todos los sabores y los olores de los frutos. Por ahí me cuentan que al tostar la nuez y la almendra, la activas. Exacto. Porque de pronto, cuando no la horneas, no le haces este proceso, así como te la comes, prácticamente la tiras. Entonces, para poder hacer uso de todas las proteínas que tienen, ahí te darás una tostadita, ¿verdad? Sí, se potencializa el sabor, o sea, sabe muchísimo mejor si la tenemos tostada. Y pues ya, terminamos. ¿Cómo ves? Qué fácil, qué rápido y delicioso. Y ni me dolió. Ay, no, bueno. Aquí, como les comentaba, si quieren, la podemos refrigerar, se puede meter a refrigeración y pues ya para que esté un poco más consistente a la hora de partir. Porque así va a estar todavía un poquito suavecita, aguadita, pero pues es al gusto de cada quien. Te digo que yo así, aunque se me esté desbaratando, a mí me encanta de esa forma, pero bueno. Oye, Maru, pues está increíble y hasta tristeza me daría ahorita a partirla, pero ahorita nos vamos a despedazar aquí entre Goku y toda la banda para podérmela comer. Pero antes, regálame, ¿qué teléfono te podemos encontrar si queremos repostería, si queremos a lo vez contratarte o más consejos acerca de todo eso? Claro que sí, por favor, contáctenme. Mi teléfono, 333-200-2267. Voy a empezar unas clases padrísimas, bueno, ahorita estoy un poquito suspendida por esto del coronavirus, pero contáctenme para darle las próximas fechas de cursos, de diplomados, de repostería. Entonces está padrísimo, pueden ir a tomar desde una sola clase hasta el diplomado de repostería completo. Pues qué delicia, la verdad es que no se lo pueden perder, Maru, nuestra queridísima chef de repostería. Yo me quedo probando este delicioso postre y mientras nosotros nos vamos hasta el otro lado del estudio porque tenemos mucho más en Arriba Corazones. Vamos para allá. Vamos, gracias.